Yo laboro y pienso a ti Torno a casa y pienso a ti Le teléfono y tanto pienso a ti ¿Cómo estás? Y pienso a ti ¿Dónde andamos? Y pienso a ti Le sorrido a rasgos y occhi y pienso a ti No sé con quién ahora soy No sé qué cosa ha hecho Pero estoy seguro a qué estás pensando Es troppo grande la ciudad Perdue que como en hoy No esperamos pero así está Cercando Cercando Escúchate a ti Y pienso a ti Te acompaño Y pienso a ti Nosso estado Divertente Y pienso a ti Somos el buey y pienso a ti Que hoy en griego que yo pienso a ti Yo no dormo y pienso a ti La 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 luna La, 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 la... No sé con quién eres, no sé qué haces, no sé qué haces, pero sé de qué estás pensando. Es demasiado grande la ciudad, pero es que como nosotros nos esperamos, pero si está buscando. Es que es tarde, me pienso a ti, me acompaño, me pienso a ti, no sos tanto divertente, me pienso a ti. Yo no voy, me pienso a ti, yo digo que pienso a ti, yo no tomo, pienso a ti. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la.